Violeta Parra, figura emblemática de la canción latinoamericana, compositora, recopiladora folclórica, artista plástica, poeta y activista, y miembro de una de las familias artísticas más importantes de Chile, sigue siendo reconocida como una de las artistas más importantes de su país natal. En vida, influenció a toda una generación de artistas y músicos latinoamericanos, revitalizó con orgullo canciones perdidas que hoy son patrimonio cultural de su país, y actualmente sigue inspirando a más expresiones artísticas. Claro ejemplo de esto es Cantar con sentido, nombre del cortometraje de Leonardo Beltrán, una biografía animada en stop motion que nos convida a un vistazo a la historia de la mujer que rescató el folclor de un país sin memoria. En 2017 se celebraron los 100 años de su natalicio y los 50 de su partida. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile desarrollaron este cortometraje, que se exhibe permanentemente en el Museo Casa Natal Violeta Parra en San Carlos, región del Bio Bio en Chile. Ahora ya no es necesario recorrer miles de kilómetros para poder apreciarlo y enamorarte de la historia de vida de esta hermosa mujer. Hoy, que necesitamos afianzar la memoria, volvamos a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!